3, 2, 1, POU Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les enseñaré a matar a su POU Bueno, primero tenemos que entrar a POU Y después vamos a ir al laboratorio del estante Ahí vamos a abrir las pociones y vamos a comprar el venino matador Por 199 monedas Y nada, lo único que hay que hacer es dárselo Eh, ¿cómo que no? 3, 2, 1, POU ¿Qué te pasó, amigo? Lo podía matar Aquí, me vas a matar vos, rejá de acá POU ¿Qué? 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 POU, pará, boludo, la joda, amigo La joda, POU, por favor, boludo No te calentas así, boludo No te calentas así POU, la de la cacha de tu mano, la de la joda POU, POU 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 No te lo que te pon ¡Oh! ¡Pute more! ¡Por la cacha de aquí! ¡Por la cacha que no es! ¡Por la cacha de ahí! ¡Por la cacha de ahí! ¡P groundbreaking